Aquí sí está el chino por delante. Luego achica el australiano y ahí se ponen mano a mano. Magnífico. Ahora veremos qué es lo que sucede. Vamos a necesitar también Fotofinish porque increíble cómo llegaron. Yo creo que se... ¡Se rompe la remera! ¡Se rompe todo! El australiano porque acaban de confirmar que a través del Fotofinish, él es la medalla de oro, 11-0-7. Seguramente el chino va a tener el mismo tiempo, 11-0-7, porque esto se definió por las milésimas, no me cabe duda. No le gustó nada al chino, me parece que se fue. ¡Se rompió, claro, el enterito! Se fue al vestuario. El chino se va directamente... A las duchas. Al vestuario, se cuelga la de plata. La imagen del australiano con la camiseta rota. El brasileño entró tercero. Ahí estuvo más clarito para Piñeiro, que iba por calle 7. De hecho, Piñeiro iba al ladito del chino en cuanto a los andaribeles. Fíjense el mismo tiempo. Lo que decíamos, 11-0-7, 11-0-7. En las milésimas ganó el australiano.